Y damos comienzo a este ministerio, oraciones iniciales del sitio de Pericó, Página 3. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Presidente, Padre Celestial, yo, unido a todos los que participamos en este sitio de Pericó, te agradezco que seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, por sus altísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Virgen María de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación, nuestro ángel custodio y de todos tus ángeles y santos, te ofrezco estas oraciones, para suplicarte que sean derramadas las murallas que están impidiendo, que tu voluntad se cumpla en ti, en los míos y en mi nación. Acto de constricción y petición de perdón. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Señor mío Jesucristo, propongo firmemente nunca más pecado, apartarme de las ocasiones de pecado, ofesarme de la prevencia que me fue impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Señor mío Jesucristo, confío en que por tu voluntad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tus santos servicios hasta el fin de mi vida. Amén. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó y por los de mi nación. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por no amarte, Señor, sobre todas las cosas, y por callar, apoyar, por no actuar cuando se te ofenden a ti o al otro, por haber caído en creencias puntarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, divina, mediocramente, avergonzarnos por renegar de ella. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las veces que hemos tomado tu nombre en mano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir con nuestro deber de estar. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las veces que no hemos asistido a misa, el domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en un pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por organizar las fiestas cristianas y por celebrar las fiestas paganas como el Halloween. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro propio, no hemos ayudado a necesitar a nuestra iglesia. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las veces, por las veces que hemos permitido injusticias, hemos sido soberbos, guardado penores, usado palabras ofensivas y permitido momentos de violencia. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por no defender siempre los hombres de la vida, el matrimonio, la progresión, la familia, la gracia, la fe, la libertad y la paz, según tu voluntad. Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, por las veces, por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios, por las veces que hemos inducido a otros a pecar, por las veces que hemos transmitido hábitos o pensamientos impuros, con nosotros mismos y con otras personas, animales o cosas. Por las veces, por las veces, por las veces que hemos robado y codiciado, piensas menos, mentido, engañado, no hemos defendido la verdad, no hemos defendido la verdad, no hemos dado falso testimonio. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das, y por las veces que renegamos de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Y por todo lo que nos faltan, para que lo reconozcamos como mal, lo confesemos y reparemos, en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón, nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo, que arrepentido retorna a su padre. Amén. 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 los beneficios rituales, ofrendas y locastos, sobre tu altar se inmolarán los vivos. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Profesión de fe, credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el nombre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Porcio Pilate, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los infiernos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en el mundo de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero. Especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericólogo. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el muerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Claro soy,под Rey, cariño, cariño, любой, bendito a tus bet shadas y sufrimiento a tu oración. Sí, notificado sea el Señor Jesucristo, que llegue siempre a tus Amén. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María María, que Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos Dios, Señor, Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra paz y conserva nuestra fe. Oh, Jesús, Dios mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Santísima Virgen María, todos, feina y purgante de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario, y te pedimos que nos acompañes a orar en unión del Ángel Protector de nuestra Nación, en reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús, por la conversión y salvación de las almas, la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Amado, tú eres nuestro esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón libre, a vivir con alegría y dignidad de amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz, y dar un verdadero testimonio de ser y los tuyos. Amén. Oraciones de reparación dadas en Fátima pueden hacerse postrados o de rodillas. Todos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, santísima divinidad, la bendita de mi Espíritu Santo, os adoro profundamente, que os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre alta y dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Descente en todas las sagradas de la tierra, en reparación de los lograntes, sacrificios y tristentes, porque Él mismo es bendito, que por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón en el que va a dar un brazo de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por nuestro amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación de los pecados cometidos, contra el inmaculado corazón de María. Oración a San José del Papa León III Actí bienaventurado San José, acudimos en nuestra triunfación, y después de ignorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu Padre Sino, por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de tu comido, y por el eterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas bendito en tus ojos a la herencia que fue su sangre a tu monstruo Jesucristo, y con tu poder y auxilio sus gorras nuestras necesidades. Protege con el bendísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartan a sus ojos toda mancha de dolor y corrupción. Así que nos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo lo raza el niño Jesús, de inmigrantes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechazas de sus enemigos y de toda la felicidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, y adosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oraciones de protección Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, malíbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que la gracia del Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que la gracia del Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, salvo y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, salvo y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, Dios mío, bendito sea el fruto de tu vientre, lleva el cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, bendito sea el fruto de tu vientre, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde sufrida. Y tú, oh príncipe de la iglesia celestial, con la fuerza que Dios te ha referido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén. Oración a la sangre de Jesucristo. Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te he sufrido que a mi familia, a los que estamos rezando este sitio de Jericó, y a todos los hijos de esta nación, no seyes con la preciosísima sangre de Jesús, y seamos protegidos de todo mal. Seyes nuestro corazón para que no entre nada contrario a ti. Seyes nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos el pecado. Seyes nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Seyes nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así decidamos. Seyes nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición, y no de maldición. Seyes nuestras manos para que trabajen en boca y en beneficio de los demás. Seyes nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino. Seyes nuestro pasado para que no de ella que nos esté haciendo daño, que desalazas. Seyes nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Seyes nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Seyes nuestro ser consciente, subconsciente, biológico, psicológico y espiritual para que estemos siempre dirigidos hacia ti. Amén. 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 Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Señor a tu nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, llora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia y Madre de Visericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, Gran Señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, Salva a nuestra Padre, conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, ven con Dios, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, ayuda y crece a gente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe. Esto nos ponemos de pie, por favor. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus ángeles y las llaves, mi resurrección, por intercesión de la Virgen María, de San José y de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio, y todos los ángeles y santos de Dios, hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, crey en el Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo, y apoyándome en la santa palabra de Dios, renuncio y rechazo en mi nombre completo. En mis hijos, en mi esposa o esposa, en mi linaje, apellido. Y te explico que canceles, anules, arrojas, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración que el maligno, por medio de nuestros superiores, gobernantes, u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo, contra la soberanía de Dios Todopoderoso. Y pido humildemente que mi familia, yo y todos los hijos de esta nación, sean suceñados y protegidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que se ha echado fuera de nuestra nación. Amén. Acto de renuncia personal. Santísima Trinidad, por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, no agradecerte, renegar contra tu ley y contra tu voluntad, y no darte el lugar que mereces. denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus bombas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Virgen María, y contra los Ángeles y los Santos, la Iglesia Católica y su garantía. renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todo lo que me hizo no amarte sobre todo lo que me hizo. La iglesia de la vida heredada de mis espirituales casados y toda la celebración pagada. Todo el sacrificio, el cual nos vamos a hacer una vida, todo el tipo de encarnamiento, pastoralía, fechicería, lujería, mágica y su propicio. Todas las prescripciones, todo el tipo de espiritismo, habitación y con disputa de juegos. El banquismo, patuados, especialmente sus técnicos, observados. Toda expresión y asociación antifisciana como la más solidaria. Tendremos sin rechazo toda práctica de la nueva era, su espiritualidad y la contaminación puramente hermana y sus relaciones puras con energías y entidades ajenas a Dios. Todo culto a ángeles, fuera de sus necesidades en la Biblia. Todo disimulante en la vida relacionada con energía, con pocas flores, con plono a claros y prescripciones. Tanto de poderes que lo tiene naturalmente. Tendremos sin rechazo toda práctica contraria a la fe católica o que la contaminación, que aún sin darme cuenta, hay abiertos puertos al mar, en mí o en otras personas. ¡Oh, Santísima Virgen María, Madre Inmaculada! Pero bueno, ayúdanos y me da a abrazar la cabeza de la antigua serpiente. ¡Oh, Santísima Virgen María! ¡Salva nuestra Padre! ¡Salva nuestra Padre! ¡Salta nuestra Padre! ¡Salta nuestra Padre! ¡Salta nuestra Padre! Por el momento que le gozó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposo de Jesucristo, por mi familia, por mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jesucristo. Cuarto, usted y doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, todos, Padre, Padre, Jesucristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas ser como Padre, la tierra como el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo malamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres, bendita eres de todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Señor Jesús, siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país, que habiendo sido reunidos por ti, te han olvidado. Por los que te ofenden, por los que te ofenden, por los que te han dejado solo en los sagrarios y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares. Nosotros, con estas oraciones, queremos desagraviarte y decirte que creemos en ti por los que no creen, que te adoramos por los que no te adoran, que esperamos en ti por los que perdieron la esperanza en ti, que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por los que no te aman. Por tu gran misericordia, por tu gran misericordia, lávanos con tu gracia, perdónanos y viviremos. En ti está puesta nuestra confianza. Te suplico que transformes el corazón de mi familia, el mío y el de toda mi nación, para que nos volvamos a mí y seas el centro de nuestra vida. Permite que nuestra Madre Celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe y ayudemos a la salvación de las almas. Amén. Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz tu corazón, señor Antioquo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz tu corazón, señor Antioquo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz tu corazón, señor Antioquo. Pasión para que Dios nos libre de todo mal. Todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su costado, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras defensas, también nosotros perdonamos a nuestro espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias por nosotros pecadores, ahora y en la vida de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida de la muerte, amén. Gloria al Hijo y 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 gloria al Hijo. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, que nos amamos, y gramos del fuego del infierno, que va al cielo a todas las almas. Dios mío, que nos amamos, y gloria al Hijo 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 y gl Pruebo que mi familia, mi nación y yo, seamos librados del maligno y de todos sus huestes. Del odio, el rencor, la formicación y la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De los seres, la rabia y el deseo de muerte, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del amor, la eutanasia, la eugenesia y el transhumanismo, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del mal uso de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De la división de las familias y de toda mala amistad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De toda insidia del maligno, de toda forma de maleficio, de chisme, de frijería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Oh Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Conceden los envidados del duro mal y gozás siempre de tu paz. Amén. Del maligno enemigo, líbranos, oh Señor Jesús. Oraciones de alabanza. Santísima Trinidad, en divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y cada uno sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro cual de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen, Purísima y Castísima. Antes de parte, hermanos, encomendamos nuestra fe para que la ilumines y en aires de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria se ignora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Virgen, Purísima y Castísima. En el parco, en tus manos, encomendamos nuestra esperanza para que la aliemines y en aires de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria se ignora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen, Purísima y Castísima. Después del parco, en tus manos, encomendamos nuestra caridad para que la aliemines y en aires de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culto original. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de misericordia, vida de la cura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, a través de nuestros padres, a ti, 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 a ti. Dios te salve María Santísima, madre de misericordia, Dios te salve María Santísima, madre de Dios, para que sean finos y amasados, en las frases y ofensas. Jesús Cristo, amén. himno al Espíritu Santo ven y crea todos espíritus ven Espíritu Creador visita las almas de tus bienes y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste tú, a quien llamamos Paráclito don de Dios Santísimo fuente viva, fuego, calidad de espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú, dedo de la diestra del Padre tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perfecto auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos Amén Dios Amén Amén Envía a tu Espíritu y todo será creado y prueba la paz a la tierra Envía a tu Espíritu y todo será creado y prueba la paz a la tierra Oh Dios, que has excluido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma posesión de nuestros sentimientos para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta con el amor del corazón de Jesús. Toma posesión de nuestros cuerpos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestra familia para que unidos demos testimonio de ti. Toma posesión de nuestro tiempo para que nos brinda y no lo malgastemos. Toma posesión de nuestro trabajo para realizarnos según tu voluntad. Toma posesión de nuestro apostolado para llevar las almas a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestros bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para reflejarte a ti. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Bioménanos. santísima primidad en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jerico Letanías Lauretales Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre Celestial bendiga a nosotros Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Santa María Santa María Juega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Juega por nosotros Madre de Cristo Juega por nosotros Madre de su iglesia Juega por nosotros Madre de la Visericordia Juega por nosotros Madre de la Divina Gracia Juega por nosotros Madre de la Esperanza Juega por nosotros Madre Purísima Juega por nosotros Madre Castísima Juega por nosotros Madre Siempre Virgen Juega por nosotros Madre Inmaculada Juega por nosotros Madre Amable Juega por nosotros Madre Admirable Juega por nosotros Madre de Buen Consejo Juega por nosotros Madre del Criador Juega por nosotros Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, casa de nuestra alegría, paso espiritual, paso digno de honor, paso digno de devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, harta de la alianza, fuerza del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los magisterios, migrantes, consuelo de los migrantes, consuelo de los abrigidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de los santos, reina de los santos, reina concebidas sin pecado original, reina de los santos, reina de los santos, reina del santísimo rosario, reina de la paz, reina de las familias, reina de los santos, 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 re Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las propiedades de honra. Los que vine y se vine, se cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de tu herencia. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, mensaje, el glorioso pueblo de los apóstoles, la multitud admirable de nuestros letras. En blanco ejército de los mártires. A ti la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclamo. Padre de inmensa majestad. Hijo único y verdadero, digno de adoración. Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el cielo de la Galicia. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria de mi Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en la gloria de tus cielos, a quienes reviviste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu edad. Sés tu pastor, y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre. Por eternidad, eternidades. Dígnate, Señor, a tu bestia guardarnos del pecado. Ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confío. No me veré de traudar para siempre. Amén. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bendólo, Señor. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, Señor. Cuando cambramos a la mujer y a la santa madre de Dios, nos desprende las súplicas que te decimos en nuestras necesidades. Antes de ti, líbranos de todo tu peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las necesidades gracias y promesas de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Que rogamos, nos conceda, Señor, Dios nuestro. Os salve de que nos salve, con dignas salud de alma y cuerpo. Y por el honor de intercesión de la desalbada siempre Virgen María, que amamos y que nos estemos libres de las bestiezas de la vida presente. Y sufrir de la paz de los ángeles. Alegrías eternas de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entrega Dios de nuestras oraciones y agradecimiento. Pasamos a la página 17, la parte de abajo. Vamos a estar un ratito en silencio entregando nuestras intenciones. Con la música del Shofar. Amén. 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 en una palabra a todos ustedes ya que soy toda tuya un madre de bondad guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya, amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros madrecita a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, amén oremos por el Papa para ganar la indulgencia de estas oraciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganamos su Padre cada día perdónanos en sus cestas como también son los perdónanos en sus cestas no nos dejes traer Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 el santísimo y divinísimo sacramento el santísimo y divinísimo sacramento y por eso por eso que está en la 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 y que experimentemos constantemente en los dos constantes todos los días. Y que viene de la vida. Y que hacemos todos los ciclos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!